Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque un día de esto Que tú verás que va a llegar un demonio atómico Ya para cantar, acá gana y no va a limpiar Después de muerto no se puede gozar Después de muerto no se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve, que uno vuelve a reencarnar Por si acaso es la mentira Mira, y si no reencarnona Después de muerto no se puede gozar Después de muerto no se puede gozar Esta vida yo la gozo Aunque tenga siete más Por si acaso no lo saben Oye, y si me quedo por allá Después de muerto no se puede gozar Después de muerto no se puede gozar No se puede gozar No se pone mi caso No se puede gozar No se puede gozar Aunque no se puede gozar Cuando se puede gozar Nice Muchas gracias Bueno, la otra�ja jan Disgar Comer Es Si Comer alsa Después de muerto no se puede gozar Óyeme Charlie, y si reencarnas en un lechón y el día de Nochebuena te limpian la cachaca Te pican pa' carne frica, te fríen las orejitas y que pa' hacer un party en el Bronx Después de muerto no se puede gozar Si tu reencarnas en un chivo y te comen en fricasé y luego usan el cuero pa' ponérselo a un tambor Y aparece esta tabuina y le cae arriba Después de muerto no se puede gozar Y que tu harías si reencarnas en una damisela y paseando por la marginal Te encuentras con Mon, su sombrero y su valet Y te dice arrímate a la carreta mamita que te voy a poner a gozar Después de muerto no se puede gozar Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.